Música Estamos hoy desde Yotoco primero que todo Yotoco porque en UGA no tenemos pista No tenemos una pista, no tenemos un espacio Para nuestros deportistas Y la mayoría de las personas que están compitiendo De aquí son buqueños En UGA por cuestiones De voluntad política no se tiene una pista Como estas Este deporte Nos ha dado grandes campeones a nivel latinoamericano Y a nivel mundial Tenemos que apoyar a estos deportistas Abrirles su espacio La gente piensa que esto es un deporte muy costoso Pero no No hay que motociclete para arrancar Bueno en UGA tenemos Muchos pilotos muy buenos Necesitamos es comentar este deporte Nosotros con la UGA alternativa Vamos a abrir estos espacios Donde los deportistas puedan llegar Para ser grandes pilotos a nivel nacional e internacional Es falta de espacio Es falta de voluntad política Recuerden Este 29 de octubre Marcada en el tarjetón Carlos Olguín Dignidad y compromiso UGA alternativa Com a ver el número todos ¡Buenas mítas! ¡Suscríbete al canal! ¡Erage Sociedad